¡BAM! 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 ¡Ma que buio esta sera! ¡BAM! 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 E' già da un pò sono in strada con il capo all'insù a guardare verso! ... ... ... ... ... ... Y no me puede encontrar la luna. Me viene una gran necesidad de llamarla. Luna! ¿Magares se afuera? ¿Sería bello, no? ¿Tú la llamas? Y ella se afuera. No hay nada que hacer. La blanca esta noche no hay. Al su puesto, hay un suono que viene de lontano. Una melodía. Una bella melodía. La melodía de una fisarmonica. Ad un tratto, come lampare nel mare, si accendono ad una ad una le finestre di una casa. Poi di un'altra. Poi di un'altra. E di un'altra ancora. Fino ad illuminare tutta la strada. Tutti a cercare la melodía nella notte. delским po fan, tú, una dañaz! Y si olha, la visarmonica. La sonora. que continúa, 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 y a un momento, la luna.